¡Merry go round, hop it all round! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Hola, soy Lish! ¡Hola, soy Bash! ¡Y hola amigos! Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya va siendo costumbre en el canal, tenemos los spoilers del capítulo 335 de Boku no Hero Academia. ¡Y qué spoilers, madre mía! Finalmente, algo que habíamos estado esperando desde hace mucho tiempo. ¡El traidor ha sido revelado! ¡Madre mía, no puede ser! Mira que llegué a creer que esto ya no se iba a ver, la verdad. Siendo sincera, me sorprendí mucho sobre que la trama del traidor se retomara, pero no lo sé, me siento emocionada. Desde hace mucho que creo que no teníamos unos spoilers así, o no lo sé, pero no sé, estoy impactada. Pero bueno, para eliminar completamente el misterio, la traidora es la chica invisible. Bueno, al final del video, después de los spoilers, vamos a analizar un poco más acerca de esta revelación, pero madre mía, el traidor, o la traidora, mejor dicho, están aquí. Pero bueno, comenzamos con el capítulo. Primeramente, el capítulo se llama Huevo fecundado. Sé que al parecer no podría tener sentido con lo del traidor, pero aún así tiene una razón este título, y ahorita lo hablaremos. Primero que nada, comenzamos el episodio con la información que se los había dado anteriormente, es decir que los pilotos que estaban con Star analizaron el cuerpo de Shigaraki, y tenían detalles acerca de su debilidad. En este caso, al parecer, la mayor revelación que nos dan es que New Order, a pesar de haber caído, sigue funcionando como una especie de veneno en el cuerpo de Shigaraki, por lo que básicamente nos dicen que Star logró nerfear a Shigaraki, y esto es prácticamente irreparable. Así que bueno, anoten un logro más para Star. Pero bueno, al escuchar todo esto, rápidamente los estudiantes dicen, pues vamos a acabar con All for One, que este es el momento. Pero All Might dice, espérense, espérense, que las cosas no son tan fáciles, ya que sí, tal vez Shigaraki esté nerfeado, pero si analizamos la situación de manera global, los villanos tienen mucho más números que los héroes. Y esto es algo que ya habíamos comentado, debido a la renuncia de los héroes, al maltrato hacia ellos, pues ahora hay muy pocos héroes, y será difícil que en una batalla a gran escala puedan contener a todos esos villanos. Por lo que los héroes deben pensar muy claramente lo que van a hacer, debido a que a pesar de este nerfeo, aún siguen teniendo desventaja táctica, por lo que sí se tienen que tomar las cosas en serio. De hecho, el mismo All Might les dice, en lugar de decir esto, pues vamos a aprovechar esta semana en la que Shigaraki va a estar muy mal para entrenar más. Aunque ahí algo que me gusta es que Bakugos de la Regresa totalmente, diciéndole, oye, nosotros hemos estado entrenando, que tú te hayas ido a cuidar a Deku, y no nos hayas vigilado, no quiere decir que estuvimos perdiendo el tiempo. Así que sí, todos entrenamos, y bueno, se supone que ya tienen nuevas técnicas secretas y demás, que supongo que lo vamos a ver a lo largo de la guerra, ¿no? Exacto. Pero me gustó eso, ¿no? El reclamo hacia All Might. Sí, porque, a ver, me parece bastante lógico que se hayan tenido que estar esforzando en este tiempo, ya que, como tal, ellos de un principio no estaban con Deku, y como lo dijimos antes, no sabemos qué cosas podrían haber mejorado, pero tendrían que haber entrenado. De hecho, el propio Deku les dice a sus compañeros que si le pueden ayudar en este tiempo a alcanzar el máximo potencial del One for All, ya que sabemos que, a pesar de que Deku es muy poderoso, todavía no domina el 100%, y todavía rondaba el 45%, no sé a cuánto podrá llegar en una semana, pero obviamente sí vamos a ver un aumento de poder. De hecho, el propio Bakugo menciona que tiene una técnica secreta que le va a mostrar a Deku, y le va a servir como calentamiento para usarla contra Shigaraki. ¿Qué podrá hacer esta técnica? No tengo idea, pero hay que advertirle a Bakugo que las bombas nucleares no son efectivas, porque Shigaraki cava un hoyo, y F, ¿no? Sí, no tiene efecto. Entonces, no sé qué es lo que vaya a hacer Bakugo, pero ya veremos cómo se desarrolla la historia. Por último, ahora sí viene la frase del huevo fecundado, ya que al parecer Old Might se siente muy orgulloso de sus discípulos, de sus estudiantes, y bueno, dice que al principio eran solo unos huevitos, pero con el paso del tiempo finalmente han eclosionado, y es por eso que ahora son unos verdaderos héroes, y hay que confiar básicamente el destino del país, o del mundo, podría ser, a estos estudiantes. Algo que me llama mucho la atención, pero bueno, esta es la parte positiva y la parte feliz. Ahora vamos con la oscuridad, Liz. Ok, y ahora sí comenzamos con lo interesante. Primero que nada, tal como nos lo habían dicho, de que Star and Stripes creó un tipo de veneno para Shigaraki, comenzamos la parte de los villanos viendo cómo es que Shigaraki se encuentra gritando de dolor, aunque All for One le dice que se calme y que espere a que su cuerpo se rehabilite. Además de que algo muy importante es que al lado de All for One se encuentra Toga, por lo que sí, al parecer ha regresado con los villanos después de este viaje espiritual que tuvo con la muerte de Twice. Aunque a pesar de esto, yo todavía no descartaría la idea de que se pueda unir en un futuro al Escuadrón Suicida. Sí, yo pienso que todavía podríamos ver una batalla contra Oraraka y ya a partir de ahí que ya decida totalmente cambiarse de bando, pero no sabemos cuál va a ser el final de este personaje. Me gusta que se siga manteniendo como villana, ya que todavía no era el momento de cambiar, pero aún así creo que sus ideas ya están un poco confusas, ¿no? Exacto. No está muy segura hacia qué lado pertenece. Pero bueno. Por otra parte, vemos que ahora Shigaraki menciona que después de haber peleado con Star and Stripes, la odia y odia todo lo relacionado con All Might y básicamente sí, odia a todo el mundo. Y bueno, se va a volver a repetir la situación de que vea en ellos la figura de All Might, por lo que va a ser interesante lo que llegue a pasar y a ver si Shigaraki no se va contra alguno de ellos, que sería bastante rudo, ¿no? Sí, sí, sería terrible. Pero continuando con lo que se nos dice, tal parece que All for One realmente no se molestó porque Shigaraki no haya podido conseguir a New Order, ya que técnicamente derrotó a un enemigo muy poderoso. Y sabemos que al final de cuentas, su objetivo era derrotar tanto al One for All como a New Order y a pesar de las consecuencias que va a tener, por lo menos ya acabó con uno de los más grandes obstáculos, o de hecho para él el más grande, porque recordemos que primero iba por el One for All y después por New Order en sus planes originales. Así que New Order lo tenía acá, por lo que dice ahora vamos por lo fácil, ¿no? Facilito. Pero no contaba con el poder del prota. Exactamente. Pero bien, de esta manera también vemos a Touya, o sea, a Davi, el cual se encuentra realmente desesperado ya que él sí quiere ir a atacar, debido a que está muy enojado de no haber podido matar a Endeavor. Pero All for One le dice que se tranquilice porque él es muy impulsivo. Pero All for One piensa bien las cosas y hace distintos caminos para no fallar al punto de estar pensando en todo desde el principio. Y revelarnos con ello que sí tenía un traidor en la UA y era precisamente la chica invisible. Terminando con esto del capítulo y madre mía, ¡qué final! Y pues sí, como ya lo habíamos comentado, la trama del traidor se viene planteando desde comienzos de Boku no Hero Academia y parecía que todo se había olvidado. Muchas veces mencionamos, oye, ¿quién es el traidor? Creo que ya no hay traidor. Creo que a Horikoshi se le olvidó y ¡pum! En la cara, ¿no? No se le había olvidado. Ya tenemos un traidor de la clase A. La verdad es que esta era una trama muy interesante ya que All for One tenga un miembro de la clase A como traidor es bastante genial. Sí. A pesar de que algo que voy a decir es que es la más lógica posible. Me recuerda un poco a la situación de Touya, por ejemplo, ¿no? Que ya todos sabíamos que Touya era Davi y en este caso, pues, creo que la más lógica para ser traidora es la chica invisible porque es el Quirk más fácil de manejar para mantenerse oculta. Y no sé por qué no vimos que ella era la traidora. Ay, cómo voy a amar los chistes que vamos a hacer con esto. Pero bien, de igual forma, creo que uno de los más pensados para ser el traidor era Denki. Exacto. Aunque se pasan, o sea, cómo pudieron dudarle ese corazón él no era el traidor. Pero bien, aún con esto lo que dices es muy cierto ya que en sí creo que los máximos candidatos era Denki, no sé por qué y, bueno, la chica invisible. Algo que me iba a llamar la atención es la revelación de esto a la clase A. ¿Cómo van a reaccionar sus amigos? Había un ship con la chica invisible, el tipo de la cola, Tailman, ¿no? No sé cómo se llama. ¿Cómo van a reaccionar? No sé si no tenía amigas cercanas porque siempre la veíamos ahí con las chicas o algo así, ¿no? Es que como que las chicas se llevaban todas, o sea, no es que... Ellas no tenían grupitos como los demás, era... Todas se llevaban. Entonces, eso está muy raro, creo que va a ser un golpe muy duro para la clase A y, bueno, otro plan maestro por parte de All for One y que creo que los héroes no lo tienen ni pensado. Ahora, la pregunta principal es ¿Quién va a descubrir a la chica invisible? No sé a quién le den este rol. Algunos decían por ahí a Oyama a favor o en contra, o sea, que también sea traidor. No creo que Oyama sea traidor, yo creo que con uno ya es suficiente. Sí, sí. Pero vamos a ver cómo se maneja todo esto y quién va a pelear contra ella. Va a ser muy doloroso para aquel que lo descubra y tenga que enfrentarla directamente, ¿no? Es cierto. O sea, no sé si tal vez un grupo se vaya a tener que enfrentar solo porque realmente de primera instancia no le van a poder hacer nada. O sea, su compañera, ¿cómo demonios van a tener el corazón para hacerle algo? Va a ser muy feo. Así que no sé, pero yo espero con ansias esa batalla de la chica invisible versus alguien de la clase A, no sé quién. Y también necesitamos un trasfondo, ¿no? ¿Cómo es que se convirtió en traidor? Si estos momentos con la clase A no le han llegado. Sí, exacto. ¿Cuál es su verdadera personalidad? O sea, es un traidor de lleno que está obsesionada con All for One directamente. También algo interesante es que se va a mostrar su silueta, posiblemente ya la veamos. No sabemos también si es una multi-quirk, que puede ser. Que sea una especie de Nomu perfecto o algo así, tiene además de invisibilidad otros quirks, ya que eso del quirk no sé, hasta reflejaba la luz o algo así. Obviamente esto se podría conectar con la invisibilidad, pero aún así, no sé cuál será su verdadero potencial, pero bueno. Que mira, igual, imagínate que la chica invisible realmente pueda controlar tan bien su poder que sí puede regresar a su forma humana sin ser invisible, pero que simplemente no lo haya hecho porque tenía que guardar su identidad. De hecho, la verdad es que si somos lógicos, la chica invisible era la mejor para el papel de traidora, ya que pudo salir de la UA y nadie se daba cuenta, ¿no? Dicen, ¿dónde está? Está por allá en el rincón. Oye, ¿por qué está tan sola, ¿no? Es que está triste. Pero si te acercas, no le hables ni no la toques. Cuando está ahí, dice que no le digan nada. Entonces, ah, bueno, pues está bien. Está perfecto. O como dice Lish, imagínate que por ahí en una silla dejó los guantes nada más y todos, mira, ahí está la chica invisible, no la molesten. Pero está triste. Dice, ¿cómo puede ser la traidora si yo siempre estuve con ella, siempre la vi frente a mí? Pero bueno, chicos, el traidor, la traidora ha sido revelada. Creo que era una de las más lógicas, la verdad, hay que reconocerlo, pero aún así el hecho de que se regresa a esta trama, la verdad es que me encanta. Un traidor o una traidora eran necesarios, entonces, bueno, ya la tenemos aquí. Déjenos sus opiniones en los comentarios, ¿qué les pareció la revelación? Si tenían sus sospechas o culpaban al pobre Denki que quiere una disculpa pública para él a todos los que lo estaban inculpando. Mira, en los comentarios pongan hashtag perdón Denki. Creyeron que el amor entre Jiro y Denki era mentira, no me puedo creer. Pobrecito. Deberían estar avergonzados. Pero bueno, ahora sí nos vamos, gracias por acompañarnos, recuerden que mañana la review completa ya con todos los detalles hablando y analizando más de esto. Entonces, nos vemos a la próxima, cuídense mucho. Así que espero que les haya gustado mucho este video de spoilers, no olviden darle like y suscribirse si no lo están para continuar viendo videos como este y también las reviews de los diferentes mangas. Pero muy bien, ahora sí, ya sin nada más por añadir, bye bye. Adiós. Adiós.